Desde hace año y medio, Rafael Aparicio prepara su nuevo filme, El Equipo del Pueblo, donde el protagonista es... El Atlante es el barrio puro, el Atlante es este tenor urbano que siempre vas a encontrar, y no nada más citadino, porque el Atlante no nada más es de la Ciudad de México. En estos microuniversos te puedes encontrar realmente todo el universo y toda una galaxia llena de historias y de puntos de giro que contar, y creo que es una obligación hacerlo. A mí me gusta mucho reflejar estos vínculos sentimentales que podamos tener, y sobre todo más a nivel familiar. Aparicio se ha encontrado con fenómenos muy peculiares dentro de la afición al potro. Somos de hierro porque la sangre lo tenemos, es un elemento importante para el corazón. Cuando tú a un atlantista le dices, vele a otro equipo, le estás diciendo, renuncia al amor que le tenías a tu mamá o a tu papá, que por cierto ya no está. Como de pronto dentro del microcosmos llamado estadio, termina la polarización. Barreras sociales, ideológicas, si tú quieres, pero que en estos 90 minutos hay convergen, y no nada más desde los 90 minutos, porque el atlantista saliendo de los 90 minutos sigue siendo atlantista toda la vida, y se va a morir siendo atlantista. ¿Cómo se cumplen sueños gracias a la pasión por el balompié? Algún aficionado con una foto de la mamá, y él bajo su fe, bajo su creencia, está con su mamá viendo el partido. Fenómenos sociales retratados en formato cinematográfico. Renunciar al atlante es renunciar a estos vínculos que tú tienes, por eso creo que va más allá este tema de la afición. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el atlante a su padre, y vean esta gran película que de verdad van a encontrar historia, corazón, fútbol y mucho amor. Con imágenes de Mario Rodríguez, Olga Irata, Deportes, Canal 6.